Oye, papá, ¿recuerdas que me dijiste que si había algún problema con los ángeles te avisara? Bueno, Emily llamó y dijo que un ángel bajará y que querrá verte. ¡Ja! ¡Nunca aprenden! ¿No hay nada de qué preocuparse? No, para nada, Char-Char. Tu padre puede con cualquier ángel. ¿Sabes quién será el tonto esta vez? No lo conozco. Es un tal... ¿Miguel? ¿Papá?